Hola, mi nombre es Héctor Bustamante, administrador de proyectos de ecoturismo. ¿Sabían que, según el programa de Sanatur, Chile es tuyo, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales es el más visitado al país? Esto gracias al crecimiento sostenido que ha tenido el turismo en este sector. En Senada, lugar donde me encuentro parado y donde la vista hacia el lago Yanquihue y los volcanes Osón y Calbuco, se roban la mirada de cientos de turistas cada año. Pero ellos solo visitan los lugares más conocidos de este sector. Existe un desconocimiento de algunas rutas que se pueden hacer dentro del parque y del lago. Es por esto que Biorrutas busca potenciar la zona a través de guíaos que permitan insertarse en el medio ambiente y a través de medios que no generen impacto en el medio ambiente. Para esto necesito comprar tres kayaks y tres bicicletas, más sus implementos de seguridad, ya que yo poseo los conocimientos teóricos y prácticos, pero me falta lo esencial para poder partir. Este proyecto busca ser una alternativa para los amantes de la naturaleza y así a través de estas experiencias poder conocer la zona. Y para finalizar, les menciono algo que más me gusta, es que serán tours a la medida de cada pasajero, con los tiempos que cada uno necesite y de acuerdo a sus capacidades. Y así no dejar huella y conservar este paisaje así como ustedes lo pueden ver.